Hola, soy la doctora Beatriz Herrera Sánchez, adscreta a la Facultad de Ciencias de la Información y líder del cuerpo académico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Enseñanza y el Aprendizaje. He trabajado en algunos proyectos de investigación como son las de aplicaciones para enseñanza de lenguaje de señas. Ese proyecto lo seguimos trabajando actualmente con vínculo con la Universidad de Veracruzano, directamente con el doctor Rojano que trabaja aplicaciones móviles y actualmente tenemos abierto un proyecto que se llama Identificación de las competencias tecnológicas para los usuarios japoneses. Estamos trabajando con investigadores de allá de Japón, directamente con la doctora Motoko, que hemos tenido avances significativos en lo que es el uso de la tecnología. Nosotros ofreciendo las tecnologías que manejamos acá y ellos enriqueciéndose para manejar estas tecnologías que para ellos son novedosas porque trabajan de manera presencial todo lo que es su programa educativo. Y otro de los proyectos que hemos estado trabajando, que son tecnologías de información, pero esta se llama red de investigación de educación a distancia en línea y abierta y esta es con la Universidad de la UNED allá en Costa Rica. Pues este sentir, esa gratificación de dar algo de lo que nosotros desarrollamos dentro del cuerpo académico hacia la sociedad, como es el proyecto de aprendizaje de lenguaje de señas, es estar más en contacto con la sociedad y brindarles a ellos herramientas que pueden ser útiles y que además les dejan un aprendizaje. A lo largo de estos años hemos pasado por diferentes etapas en las cuales me han ayudado a superarme tanto académicamente como de investigación. satisfactoriamente en la convocatoria 2024 obtuve el SNI a nivel candidato, que viene a fortalecer más todavía ese trabajo de investigación que hemos realizado. Pues desde el año 2019 he mantenido el perfil PRODEP, que es donde nos evalúan nuestra trayectoria académica y a la fecha tengo perfil PRODEP. Que viene más trabajo de investigación. Me voy a una estancia de investigación a Jalapa la siguiente semana. seguir trabajando con el proyecto con la red de Costa Rica. Ya lo tenemos, así que en camino estamos trabajando. Y por qué no, el próximo año se nos hace ir a Japón con este otro proyecto de identificación de las tecnologías y enriquecer cada día más lo que es la labor de la investigación.